Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Seguimos aquí en Astorga, ante el Palacio Gaudí. Ante esta impresionante obra del arquitecto Antoni Gaudí. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Este es el Palacio Episcopal Gaudí, es el Palacio Episcopal de Astorga. Es un edificio neogótico que fue proyectado por el arquitecto modernista Antoni Gaudí. Una de sus pocas obras modernistas, realizadas fuera de Cataluña. Su construcción se llevó a cabo entre el año 1889 y el año 1915. Esta obra pertenece al periodo neogótico de Gaudí. Etapa en que el arquitecto se inspiró en el arte gótico medieval. Una de las obras que Antoni Gaudí llevó a cabo fuera de Cataluña. En la actualidad alberga el Museo de los Caminos, que visitaremos. La entrada al Palacio Gaudí, Museo de los Caminos. En el lado de la Catedral, como podemos ver, nos encontramos el Palacio Gaudí. Esta sería la entrada principal, impresionante, amigo, impresionante, espectacular. Un edificio precioso, majestuoso e impresionante. Vamos por este arco y vemos la parte trasera de la Catedral de Santa María de Natorga junto con la parte trasera del Palacio Gaudí. Mirad qué contraste de culturas y de todo, amigo. Impresionante, impresionante. Aquí vemos que hay como una especie de foso, incluso. No sabemos, pero vamos, parece un foso. Aquí vemos la Catedral de Santa María y aquí vemos el Palacio Gaudí, que es una maravilla, amigos. Mirad qué maravilla. Mirad. Mirad qué maravilla. ¡Majestuosidad! Es impresionante. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. ¡Qué maravilla! Las vidrieras estén protegidas con un cristal exterior y mira, las campanadas en la Catedral de Santa María. Mirad, maravilla. Impresionante, amigos. Impresionante. Ahí vemos un escudo. Un escudo. Una obra maestra. Un escudo. Una obra maestra. Un escudo. Una obra maestra. De esta magnífica edificación donde se encuentra el Museo de los Caminos. Hola. Muchas gracias. Tiene una planta arriba, el sótano y esta. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Mirad, qué maravilla. Qué maravilla. Aquí hay un croquis del palacio y del museo. De los caminos. Aquí nos indica... Salar. Remotos orígenes cristianos. Lo indica en español y en inglés. La capital y el testimonio. Tres. Comarcas y arciprestácigos. Cuatro. Religiosidad popular. Cinco. El camino. Tras la huella de Santiago. Escaleras. Vamos para allá, amigos. Vamos a pasar aquí. Remotos orígenes cristianos. Museo de los Caminos. Remotos orígenes cristianos. Santiago Apóstol. Orante. Siglo. Siglo. Dieciocho. Virgen con el niño. Siglo trece. Virgen con el niño. Siglo trece. Virgen con el niño. Siglo trece. Son distintas. Moneda con crismón. Anverso y reverso. Ahí tienen un lente donde... Se puede ver... Se puede ver... Bien... La moneda. Una moneda antipartista. Vemos uno de los montanales. La vidriera. Este es uno de los cubos que tiene un edificio de la vid. Donde se encuentra una lauda funeraria de San Orbanio. Y aquí vemos un vaso litúrgico visigodo. Interesantemente. que se encuentra la otra una. Una maestra. Una maestra. Una maestra. Una maestra. Una maestra. Una maestra. No está en funcionamiento ahora. Aquí vemos una de las garitas del edificio de la vida. Y aquí vemos dos capítulos de mármol del siglo X. Aquí vemos una escultura de Santo Toribio Obispo de Astorga. Del siglo XVIII. La capital y el testimonio. Aquí vemos un vídeo de Santa Marta. Vemos ya cimientos en el vídeo. Vemos también el interior de este habitáculo del edificio Gaudí. Y aquí vemos un cuadro de la piedad del siglo XVI. En relieve. Madera policromada, no os pide. Una bibliera. Y aquí vemos un cáliz. Un cáliz. Y una cruz parroquial del siglo XVI. Tercer cuarto del siglo XVI. El crucifijo. Y el cáliz. Parroquial. Salimos. Lorenzo Fuentes. Retrato del obispo Gutiérrez de Gil, fundador del Seminario Diocesano en 1799. Óleo sobre lienzo. De 1799. Dedicado a Benito Forzulledo, a Luis Poastorga. Es el cuadro original que existe en el Seminario Conciliar de la Unísima. Aquí vemos una escultura de la Piedad de madera policromada del siglo XVI. Cristo resucitado, madera policromada, primer tercio del siglo XVII. Procedente de la cofradía de la Resurrección en San Julián de Astorga. San Francisco de Asís. Segunda mitad del siglo XVII. Procedente del antiguo convento de San Francisco de Astorga. Santa Ana Trina, madera policromada. Procedente del hospital de las cinco llagas. Depósito de la Real Hermandad de las cinco llagas de Astorga. Circa 1500. Y aquí vemos una lápida funeraria del canórico Pedro Junco Arceciano Deza. No nos indica nada más que es piedra caliza. No nos habla de la óptica. Ni nada. Museo de los Caminos, la capital y el testimonio. La importancia de la ciudad de Astorga desde su fundación en tiempos de Augusto.